No nos pudiste vencer Bajo un hechizo ahora estás El ritmo te secó al aplaudir y al marchar Bajo un hechizo ahora estás Bajo un hechizo ahora estás Esta es la música que bailas La canción que has de cantarla Digo, brinca y dices, va Manos hacia el cielo van Esta es la música que bailas La canción que has de cantarla Digo, brinca y dices, va Manos hacia el cielo van No nos pudiste vencer Bajo un hechizo ahora estás Oye como suena mi voz Oh, 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 oh Pronto no tendrás otra opción Oh, 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 oh Atrapada en mi canción Oh, 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 oh Pronto cantarás con pasión Oh, 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 oh Esta es la música que bailas La canción que has de cantarla Digo, brinca y dices, va Manos hacia el cielo van Esta es la música que bailas La canción que has de cantarla Digo, brinca y dices, va Manos hacia el cielo van Oh, 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 oh No nos pudiste vencer Oh, 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 oh Bajo un hechizo ahora estás Oh, 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 oh No nos pudiste vencer Oh, oh, oh Bajo un hechizo ahora estás Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh